Yo, ¿dónde es que un lugar a dónde escapar del tiempo? ¿A dónde llegar? Tu mundo parece un lugar ideal Si no alcanza mi amor, no puedo vivir fingiendo, mejor seguir resistiendo Amo, odio, sé por sufrir, grito, busco y me puedo encontrar Amo, odio, sé por sufrir, no puedo encontrar No te voy a encontrar ¿Cómo que estás dudando de vos? Flor, yo, cuando estoy con vos Sos un tarado, me lo creí, tonto Te lo creíste, ¿eh? Caí, caí Sos un tarado No, es que yo cuando me meto a un personaje te vendo cualquier busón, lo que sea Bueno, tené cuidado, porque un día de estos te va a salir mal la venta y el busón te lo van a tirar por la cabeza Tonto, me voy a ver allá, ¿mejor venís? No, después lo veo Ok, chao Chao Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha dicho algo que te ha molestado? No, mi amor, no, en absoluto no, no, no No lo parece, no sé, te has quedado de piedra Además, que me guste ese tío no significa que me vaya a tirar encima, mamá No hace falta que seas, como dicen aquí, cuida Cuida, esa es la palabra ¿No te preocupes? Sí Por ahora Dolores Vale, vale, prometo no interferir en tu trabajo ¿Eh? Muy bien, ok Voy a buscar un bote de basura para tirar esto De guapa Me voy a portar como un santito Un angelito Porque va a estar todo bien, Fabi Va a estar todo perfecto Me voy a esperar el oído Y voy a volver a escuchar, ¿entendés? Voy a volver a oír Tío, si lo colgamos Permiso Flor ¿Se puede? Sí, claro, adelante La cueva es suya Bueno, ya no tan cueva Gracias a tu manch No ¿Cómo estás? Bien Bien, no, digo, ¿cómo te sentís? Muy bien Muy bien, sí, se nota, ¿no? Estás bastante salidora últimamente, la señorita ¿Salidora? Sí, te llamé como ochocientas veces a tu casa y no te encontré nunca La verdad que no me avisaron Y no, no dije que era yo, ¿no? Por tu viejo Claro Bueno, no me busques más Ya estoy acá ¿Necesitabas hablar conmigo? Sí, sí Mirá, Flor, ya sé que me viste con Rafaela Pero necesito que sepas que se terminó todo Que corté, que ya está, fue Que me fui de su casa también ¿Y tengo que creerte? No, no me pongas esa carita, ya ver Decime algo de verdad Dame una razón de por qué tengo que quererte ahora Porque te amo, Flor No sé si me alcanza eso Vamos a amar a una persona sin lastimarla, te cuesta mucho ya No te voy a hacer sufrir Te lo juro Sí, a ver si me convence Bueno Porque 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 te amo con toda mi alma Porque Me sé feliz Porque quiero Quiero ser tu novio Porque quiero Abrazarte Quiero besarte Quiero hacerte muchos amigos ¿Querés callarte? Me compraste desde que me dijiste hoy Amor, loca ¿Cómo la vas a traer acá? ¿Y qué querías que haga? No sé, amor Pero traerla acá no No tenemos suficiente Nosotros junto a esto Ah, claro, claro ¿Y la va a dejar en la calle Como me hicieron a mí cuando estaba embarazada de Simón? ¿Es un día? Amor, no tiene nada que ver esto con lo otro ¿Eh? Vos no sos ella Juan, está pasando por lo mismo Escuchame bien Vos te vas a hacer cargo de ese hijo Sea como sea Y yo te voy a ayudar ¿Estamos, Juan? ¿Estamos? Estoy aburrido Hola ¿Qué tal? ¿Me pones un agua, por favor? Obvio Escucharon lo mismo que yo La lleguita es a las once ¿Cómo que a las once? Son las dos que está diciendo Atrás, negro Atrás tuyo ¿Qué os pasa? ¿Nunca habéis visto una tía o qué? ¿Qué hacen? Están rompiendo todo No las toques Al fin te encontramos Sí, sí, soy divina A ver, me estáis poniendo un poquito Sí, eso, suéltanla No, no, pero ahí va La gracia que brujo ¿Quién es el que? No, no, soy de Madrid No, de Galicia No importa, sos hermoso Chicos, por favor Nacho, ayúdame No, no, no Salí, salí ¿Qué haces? Sí, qué haces Por Dios, que le pasen a esos tíos No, no, no le desbole Están pirados Están pirados los dos ¿Pirados? Bueno, sí, pirados Pirados, loco Ah, sí, 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 entiendo Pero son de aquí ¿Cursan alguna materia o qué? Sí, sí, cursa Cursan inutilidad No, pero no cursa Dan cátera Son terribles Pero son buenos pibes Son buenos pibes Son unos tíos cojonudos Espero que no se enfade La tía esa del kiosco Porque no le he podido pagar Ni siquiera No, no, por ahí va No, no, no Es re buena onda En serio ¿Y tú? ¿Yo qué? No, tú digo que si haces algo más Además de pintar, aquí Ah, sí, sí, canto Canto ¿De verdad? En serio Qué bonito Me cantarías ¿Ahora? Sí No, no estoy preparada No tengo la guitarra Nada Otro día, otro día Te prometo que sí ¿Y tú crees que Para esta noche Podrías prepararte? ¿Me estás invitando a salir? Que no No, no, hombre Pero tú ¿Tú qué te has creído? Un poquito más de respeto Que soy la hija de la directora, ¿eh? No, no Es solo que No sé Quiero hacer una fiesta No sé Conocer un poco más La noche porteña Algo Bueno, pero si es por eso No hay problema Hacemos una fiesta acá en el galpón Si nunca faltan motivos Aprovechamos que es La fiesta de tu bienvenida Y listo ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste una ecografía? No sé Creo que hace un mes Más o menos Bueno, vamos a tener que Sacar un turno Porque No sé ¿Con quién te atendés? Amor, me parece Que le estamos atosigando Un poco, ¿no? No, no Es que usted no entiende Es importante Que te hagas los controles Todos los meses ¿Tenés un médico de cabecera? No Porque si no Yo te puedo dar El número de mi obstetra Que es muy bueno En serio La verdad No sé ni qué decir El nombre de tu obstetra Lupe Sos increíble En serio Nunca pensé Encontrarme Con una persona como vos De verdad En serio Te estoy muy agradecida ¿Sabés? Porque sentirme acompañada Me sacaba Mucho el miedo Bueno, igual tuviste suerte Porque yo pasé por lo mismo Si no Nos iba a matar a los dos No, mentira Bueno, ¿querés? ¿Querés un café? O ya te darás co No, que me va a dar asco el café No, Diego, no Porque yo cuando estaba embarazada Me amo Me gusta mucho Todavía no Es increíble En serio Sí, es Es única Por eso me casé con ella Juan Si te molesto En serio No No, no No es eso Chicos ¿Café no hay? ¿Matecitos lo mismo? No No, no te preocupes Igual yo ya me voy De verdad ¿Ya? Sí, porque Tengo algunos problemas Con los dueños de la pensión Y la verdad No quiero estar mucho tiempo afuera Chao, Juan Bueno, ya sabés Cualquier cosa me llamás Dale Muchísimas gracias En serio No, por favor Muchas gracias Gracias Suerte Chao No se puede creer Que seas así, amor ¿Qué es esto? Concurso de bandas ¿Vos me estás jodiendo? No Te va a ser bien para el coco No se puede Nena No se puede Y no me tratés como un idiota Que no hace las cosas Porque no quiere ¿Eh? Si estoy sordo No puedo escuchar Y porque no puedo escuchar No puedo cantar Y menos Voy a poder competir No se puede Sos tan predecible Sabía que lo ibas a romper Por eso te traje a ti Mañana a las seis Lo paso a buscar Es increíble No puedo creer Que después de todo Lo que le hizo ese infeliz Estés saliendo con él Bueno, andás a ver Por ahí el tipo inventó todo ¿Qué es eso? Si la pasa mintiendo Sí Bueno, aunque en realidad Siempre estuvo atrás de René Así que ¿Quién te dice Que por ahí Algo? ¿Nathalie? ¿Qué? ¿Es la verdad? Sí, Valen Tiene razón Tiene razón Haceme acordar que nunca Te pido una palabra de aliento Pero que ahora tampoco ¿Qué es lo que pienso? Bueno No le hagas caso Aunque el tipo esté muerto Con René Ella jamás le daría a vos No sé, Valen Fue muy clarito Lo que me dijo Cuando hablé por teléfono Es verdad Están lejos Solos Pasan mucho tiempo juntos No sé, qué sé yo No sé Bueno, bueno Pero igual, Guido No, nada Nada, Valen No quiero seguir hablando del tema Así me canse Tengo que olvidar de René Y empezar una vida nueva No me quiero volver viejo llorando Perdóname Hablamos después, ¿sí? Sí Hola, sí ¿Le hablo de la 507? ¿Me podría comunicar Con un número en Buenos Aires, por favor? ¿Cómo que no tengo permitido Hacer esas llamadas? ¿Quién le dijo eso? ¿Vos te volviste loco, Martín? ¿Con qué derecho Me cortás las llamadas a Buenos Aires? ¿Por qué estoy presa? ¿Me incomunicaste? ¿Estás loco? Pará, pará ¿Tienes problemas mentales, Martín? Pará, pará Para que yo te explique Me harté de vos Me harté de vos De tu casa Calmate, René ¿A dónde? A Buenos Aires Con la gente que me quiere de verdad Déjame pasar Te sentás ahí Y vos no vas a ningún lado Y bueno, nada Y hablando ¿Cuándo surgió la idea De hacer una fiesta Esta noche acá? Bueno, para darle la bienvenida Al país y al galpón A Dolores Mirá vos Sí, la hacemos esta noche, ¿no? No ¿Cómo que no? No Pero, ¿por qué no? Porque yo digo que no Martina, es la fiesta Para tu hija No podés decir Que no hace mucho Que no hacemos fiestas Aparte, mirá Los chicos están medio abajoneados Para mí necesitamos una fiesta Claro ¿Vos no entendés Cuando digo que no? Es no Y es mi última palabra ¿O no entendés? War drums beatin' Babylon Or, ¿no? ¡Suscríbete! ¿Y cómo te fue con el Galán de América? Muy bien, muy bien. ¿Lo encontraste? Sí, sí lo estoy esperando porque me voy a acompañar a casa. Va a la esquina. Por tu carita de feliz cumpleaños parece que se arreglaron. Sí, sí, estoy muy feliz. ¿Qué pasa? ¿No te alegra? No. ¿No lo haces en serio? ¡Qué mala onda! ¿Cómo me vas a decir una cosa así? Perdóname, pero... es lo que siento. ¿Cómo hacías lo que sentís? ¿Sabés qué pasa, Flor? Es que yo te vi muchas veces triste por él y no me gustaría que te hagas sufrir de nuevo. Ah, era por eso. Sí, claro. ¿Por qué va a ser así? No, no, nada, nada. Mirá, dejáme que yo le ponga los puntos a Yagre y después si querés vamos a festejar todos juntos. La verdad es que todavía no entiendo por qué me cuidás tanto. Yagre, ¿está amigo? ¿Qué relación tenés conmigo? Porque te quiero, no sé. Flor, ¿vamos? Acá tu amigo quiere decirte algo. Amigo, no, ¿vos sabés que no veo ningún amigo acá? Ay, loco, hablemos. No tengo tiempo, pero... Sí. ¿Querés que hablemos? Bueno, pasa por casa después, ¿sí? Vamos. Vamos. Ya, I'm waiting. For you, it's been so long. A veces sueño con tu alegría, mi melodía. A veces sueño del aire que nos caemos. A veces sueño, mi sueño, amor. A veces sueño que no amanece, que nos perdemos. A veces sueño de... No, no, no pares, sigue. Lo haces muy bien. Bueno, gracias. De verdad me encanta ese tema, sigue. Sí, pero no, no, mejor no. Te prometo que esta noche te canto un tema entero. ¿Eso quiere decir que la fiesta se hace? Ay, no, qué imbécil, no. No, no, me olvidé, pero tu mamá no autorizó. ¿Qué? No autorizó la fiesta. Me va a oír. No, 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 pará, pará, Dolores, no. No la moleste, ¿sabes? Porque está con muchos problemas y mejor si no... Sí, 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 problemas tiene con... Lo que necesita mi madre es un hombre urgente. Que era una broma, hombre, ¿qué pasa? No, 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 nada. Escuchame, ¿no te molesta vos que tu mamá salga con alguien? No, sería un poco raro al principio, pero no, pues no, si ella es feliz. Me voy a buscarla porque la fiesta se hace sí o sí. Discúlpeme, ¿un teléfono? No tengo. No, ya sé que no tiene, digo, ¿un teléfono público? Yo sé, no sé, no sé. Pero hermano, ayúdame, tengo un problema. ¿Un teléfono? ¡Ah, ya! Te traje un teléfono y necesito que hablemos. No, Gustavo, otra escena como... No, no, no tengo ganas. No es ninguna escena, lo que hice antes fue tratar de decirte lo que siento. ¿Qué es lo que te asusta, Martina? A mí no me asusta nada, simplemente... No, todo te asusta, ¿cómo nada? No te van a escuchar, no te van a escuchar. Escuchá, yo voy a hablar igual. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, seguí insistiendo y yo no voy a venir más acá. Ah, sí vas a seguir viniendo, me están mintiendo, vas a seguir viniendo. No, no voy a venir más, mamá. Por favor. Hola. Hola, sí, soy Dolores, la hija de Martina. Mucho gusto, pero que... Encantada. Qué sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos ponéis esa cara? ¿No les has hablado de mí? No, 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 ¿por qué tu madre me va a hablar a mí de vos? O sea, no, yo soy simplemente el dueño de este bar, a veces soy un mozo, a veces felpudo. Tu madre las cosas importantes no las habla conmigo. Gustavo, por favor. No, no, está bien. ¿Qué querés tomar? ¿Querés un cafecito? Sí, vale, sí. Bueno, me voy con mi té. Ya te traigo. Mamá, este tío es simpaticísimo y muy guapo, ¿eh? Hija, que te gustan todos, ¿puede ser? No, no, no te preocupes, se nota que este te gusta a ti. Lola. ¿Qué? Venga, mamá, no te pongas nerviosa, de verdad. Vengo a pedirte un favor. No. Por favor. Sí, mira, te veo, te veo. No, no, ya te digo que no. ¿Por qué? Porque no se puede, Lola, no. ¿Por qué no te he pedido algo yo? No, nunca me pediste nada. ¿Y entonces? No me pongas esa cara, me matás de amor con esa cara, me matás de amor. Es un sí, es un sí. Voy al baño, lo pienso y vengo. No sé todavía, ¿eh? Vale. Acá tenés el cafecito. Gracias. Sí. ¿Tienes un momento? Sí, sí, cómo no. No te necesites. Eh, ¿qué tienes que hacer esta noche? No, no, es que estoy organizando una fiesta en el Alpón y nada, estoy segura que a mi madre le encantaría que vengas. ¿Te parece? Sí. Nah. Estuve más de tres horas para que mi mamá me dé un dato, en serio. ¿Y qué te dijo? Me dijo que a mi papá le gustaba arreglar bicis y que vivía en zona norte. Qué loco eso. O sea, ni siquiera conociste a tu papá y heredaste su pasión por las bicicletas, es bárbaro. Hay que ver si era tan apasionado como yo. Claro que sí, Maxi, por eso te gustan tanto. A mí me da la sensación de que vos estás más entusiasmada que yo. Puede ser. Bueno, ¿qué vas a hacer? Buscar, buscar en toda zona norte, en las bicicleterías, a ver si lo encuentro. Perfecto, me parece buenísimo. ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¡Oso! ¡Oso! ¡Ey! ¡Tres piedras! ¿Pero qué hacés, alcalde? Yo estudié acá enfrente, ¿vos? No, yo hace rato me no estudio. Ah, en serio. Se me quedó la casa rodante, acá un par de cuadras. Oso, es el destino. No, nene, el radiador. ¿Qué me estudiás, loco? ¿Querías que hablemos? Bueno, hablemos, pero sentate, hablamos de igual o igual. Bueno. Dale. Dale. Decime todo lo que te molesta, no te quedes con nada, dale. ¿Sabes qué? Me molesta muchísimo que estés revoloteándole a Flor. Muchísimo. ¿Ese es el gran problema? Eso, y que Majo me dijo que me está jugando de atrás. Ah, mirá qué lindo informante. ¿Nada más? ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? Sí. ¿Sí? Primero, vos me pediste que te haga de mensajero con Florencia. Sí, pero te lo estás tomando muy a pecho, Pedro. ¿Y qué querés, loco? Si la mina es divina, es un sol. ¿Eh? Bueno, si no voy a poder decir nada. Bueno, pero escuchate lo que decís. Sí, que es un sol, que es divina. Como persona, como amiga, ¿entendés? Loco, está enferma. Solamente quiero cuidarla cuál es el problema. ¿Y lo de Majo? ¿Qué pasa? ¿No te enteraste de lo que nos hizo a Natalí y a mí, Majo? Y no, Pedro, no lo sabía, ¿sabés? Hace dos mil años que no hablamos. Loco, porque estás todo el tiempo a la defensiva. Mirá, Florencia me parece una buena mina y yo no tengo nada que esconder. Ahora, si a vos te jode que yo esté con ella, lo lamento. Yo abrir no me voy a abrir. Ahora mejor me voy. ¡Para! Perdóname, ¿sí? Me equivoqué, perdón. ¿Todo bien? De verdad, mamá, ¿qué puedo hacer para que se entere todo el mundo? ¿Puedo ver carteles? No, relajate, cara, noticias bueno. Nacho, Nacho, acepto a mi mamá, me deja hacer la fiesta. Me deja hacer la fiesta, buenísimo. ¿Fiesta? Sí, sí, avísale a todo el mundo. ¿Pero qué? ¿Acá en el galpón, oye? Sí, esta noche, ¿ves? Ay, buenísimo. Eres un ángel. Che, ¿y qué? Eh, Colo, Colo, esta noche hay una fiesta en el galpón. ¿Fiesta hoy? Sí. Buenísimo, voy a avisar a Eva, entonces. No, 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 pará, pará. Eva ya sabe, ¿sí? Es una fiesta temática. Las chicas vienen disfrazadas de una forma y los chicos de otra. Me encantó, me encantó. Quiero fiestas, ¿sí? Bueno, pará que te cuento cómo tenés que venir disfrazado. René, no estemos enojados, dale. Yo sé que me zarpo a veces, pero vos me sacás. ¿Me perdonás? René. Ey, René. ¿Y? ¿Te gusta? Mucho. Me vestí para vos. Y me perfumé también para vos. Todo lo hago por vos. No, no, Nacho, por favor, no, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque acá no me gusta, me siento incómoda. No, no, no. Pero otra vez, ¿y qué haces? Me voy a casa. No, está en la fiesta y la fiesta... ¿Y qué pretendés? ¿Que destapen las bebidas también? La fiesta es para ustedes, Nacho. No, pero es la fiesta de Dolores. No te podés ir a tu casa. ¿Sabés que no estaba de acuerdo con esta fiesta? Bueno, pero ella lo quiso así, ya lo organizamos. ¿No te vas a quedar? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es eso de que no te quieres quedar? Es una broma, ¿no? Sí, 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 era una broma. Es una broma. Me has asustado. Bueno, ¿y tú qué haces aún aquí? Vámonos, vamos a la fiesta. Por cierto, estás guapísimo. ¿Te lo habías dicho? Bueno, gracias. Vamos. Así que... parece que te reconciliaste con el violín. Eso podría decir que... algo así. Por lo menos ya no le tengo fobia. Bueno, algo es algo. Che, ¿y las dos hermanitas esas que te tenían re loco? No, eso no. Una se fue muy lejos, por suerte, y la otra ya es historia. Bueno, se acabaron los problemas. Ojalá. Jorge, ¿qué pasó? Ah, me enamoré de otra. Bueno, tampoco monje te vas a hacer. No, lo que pasa es que no me da pelota. Y encima es la ex novia de un ex amigo. Oh, no, no quembró. No, yo pero vos sos una máquina de meterte en problemas. Te quedás un par de días, te cuento. Mirá, no tengo plata para los repuestos, así que me parece que un par de días me voy a quedar. Me muero por verle la cara al colo. ¿Ves? Sos una desubicada porque después te quejas y se enoja. Natalí, ¿no me digas que no te morís por verle la cara? No. ¿Qué te pasa? Nada. Dale, contame. ¿Me prometés que no se lo contás a nadie? Sí, sí, ¿qué pasa? Me voy de viaje. Voy a... Otra que se va, no... ¿Quién? Natalí. ¿Natalí? Sí. A ver, Natalí. No, déjame ver, ya veo ahí. Natalí, yo te aviso, salí. Mi viejo se va a Bariloche a hacer unos trámites y le pedí si lo podía acompañar y me dijo que sí. ¿Por? Necesito pensar. ¿En qué, Natalí? En todo, vale. Para mí fue muy difícil. Creí que había encontrado el amor de mi vida, que iba a estar siempre con Pedro y no es así. No, Nati, no. Flor, la verdad es que no tengo ni idea, pero hoy a la tarde en el galpón no se decía nada. Pero hay una fiesta y está bueno ir o no. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Si le decimos al tío Pedro para que vaya a tu casa y convenza a tus viejos para que te dejen salir. ¿Y? ¿Con cuál arrancamos? No sé, ¿cuál te gusta a vos? Mondo imperfecto. ¿Eso te gusta? Sí, qué sé yo. En realidad, ¿sabés qué es lo que me gusta a mí? Empezar a tocar de nuevo juntos. Eso es lo que me pone bien. Sí, como en las viejas épocas, ¿no? Sí, las viejas épocas. ¿Lo vieron al colo? No. No. Gracias. Maxi, Maxi, ¿lo viste al colo? No. ¿Y ustedes? No, ni idea. No podés. Dios mío. Pero no había que venir acá disfrazado de novia, ¿sí? ¿Tienes miedo? Mucho Te entiendo Porque yo también tuve mucho miedo Ser padre asusta Sí, pero no es eso, amor Es que Si este hijo fuera tuyo, no tendría miedo Porque sabría que vamos a estar juntos Y eso me daría fuerza para todo, pero... Pero estamos juntos, Juan Yo te banco en esta y en la que venga Linda ¿Quién es? El desubicado Que ya me estaba en una casa de familia Y hay que atender por acá Amor, no, no, no atendemos Más besos, plis No, dale Hola Ah, sí, Penélope ¿Te sentís mal? Sí, Juan ya va para allá ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Y si te gusta mucho Bariloche y no te veo más Dicen que está re bueno Ya conozco Bariloche y no me voy a quedar a vivir ¿Entonces para qué vas? Para pensar ¿Pero pensar qué? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Con quién quiero estar? Eso ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Vale, ¿qué? Tengo alguna posibilidad con vos Aunque sea así de chiquitita Así, así Digo, por ahí la nieve te refresca la cabeza Y te das cuenta de que soy un buen tipo Un buen tipo que te quiere y que nunca te va a lastimar ¿Quién dice? Por ahí Pero me tenés que prometer algo ¿Qué? Que no se va a enterar nadie a dónde fui Y mucho menos Pedro o Lucas ¿Sí? No, justo a esos dos les voy a decir Bueno, gracias ferrera de la frase Especial en el baile de la frase Certo de la frase Fui en el baile de la frase El chico de la frase El chico de la frase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren divertirse, ¿por qué no se alquilan una peli? ¿Sí? ¿Sí? Les compro unas pizzas y se quedan en casa, así se divierten. Pero la calle no. De ninguna manera, mi amor. Unas horas extrañas, una alucinación, una medicina para mi corazón. ¿Esa qué ves? No parezco ser yo, porque no puedo divertirme con vos. ¿Esa qué ves? No parezco ser yo, mundo perfecto. Siento demasiado, pienso muy poco. ¿Esa qué ves? ¿Esa qué ves? No parezco ser yo. ¿Por qué no puedo divertirme con vos? ¿Esa qué ves? No parezco ser yo, porque no puedo divertirme con vos. ¿Esa qué ves? No parezco ser yo, mundo perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora después me toca a mí. Bueno, me tenés suerte, está bien. Escuchame, voy a blanquear todo lo nuestro. ¿Todo qué, Nacho? Lo nuestro, nuestra historia, ¿entendés? Pero eso está loco, Nacho, no. Martina, estoy loco de amor por vos, ya no aguanto más, lo quiero gritar a todos. Te lo pido por favor, Nacho, no. Martina, si es por tu hija, ya me dijo que está todo bien, que no tiene problemas. ¿Vos le hicieron algo a ella? No, 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 me lo dijo ella sola, y los chicos no son giles, ya saben todo. No quiero, no quiero, no quiero que nada, no quiero nada. No. Me toca, te quiero. No, Nacho. Bueno, buenas noches a todos. Esto no es para darme la bienvenida a mí, sino a la hija de Martina que vino desde España. Y antes de cantar, quiero hacerles a todos un anuncio muy importante. Es algo que me está pasando y quiero compartirlo con todos ustedes. Lo único que me importa No.